Hola amigos, bienvenidos. La OTAN movilizó 290 veces sus cazas contra aviones rusos en 2021. Los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fueron movilizados 290 veces en los cielos de Europa en 2021 para interceptar los vuelos rusos. Los aviones de combate de la OTAN despegaron de urgencia unas 370 veces en el espacio aéreo de Europa en 2021 para interceptar los aviones que volaban sin previo aviso cerca del espacio aéreo de sus países miembros, según un informe publicado por el bloque militar. Tal y como ha indicado el reporte, alrededor del 80% de las misiones, 290 en total, fueron en respuesta a vuelos de los aviones militares rusos en la región en cuestión. La mayoría de estos vuelos se realizaron en la región del Báltico, alrededor de Estonia, Letonia y Lituania, donde la Alianza Atlántica tiene una fuerte presencia. Los vuelos de interceptación de la OTAN se ejecutan de forma rutinaria, a pesar de la escalada de tensiones entre Rusia y la Alianza Atlántica, debido al despliegue de las fuerzas de este último cerca de las fronteras rusas en los últimos meses.